¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a las nuevas invocaciones de Dragon Ball Legends. Llego un poquito tarde, lo sé. Ha salido hace días Goku Super Saiyan 3, legendario, y está bastante guapo. Vamos a mirar un poquito aquí cómo es este Goku, que me tiene súper emocionado, porque a mí Goku Super Saiyan 3 de pequeño me gustaba mucho, como Gohan definitivo. De hecho tenía una figura que era espectacular. Y tengo mil moneditas, donde vamos a intentar conseguir a este Goku en esta tirada. Vamos a intentar conseguirlo, pero primero personajes destacados. Vamos a ver a este Goku, como estáis viendo, este Vegetta también, que está bastante bien, que es leyenda limitada. Pero este Goku, este es el Goku. Este es el Goku, ¿me entendéis, no? Este es el Goku, con su final LF, con su puño de Dragon First, que está bastante bien, como estáis viendo aquí. Que es algo tremendamente increíble, que a muchos de vosotros os ha tocado el personaje y lo estáis disfrutando. Y otros muchos, como somos nosotros, pues no. Pero bueno, no pasa nada, porque como haremos directos del Dragon Ball Legends, intentaremos conseguir cositas, jugaremos cooperativo. Sobre todo jugaremos los eventos cooperativos en Twitch, que lo tenéis en la descripción. Y podéis seguirme ya, porque vamos a volver a hacer directos. Mirad qué escena más bonita. O sea, la habéis visto, ¿no? Luego tenemos el final de este Goku, el finisher de este Goku, que está tremendamente espectacular. Miradlo. Es increíble. Es espectacular este gameplay. Es que es tremendo, es tremendo. Que me toque o no ya es cosa del azar. Hombre, me ha tocado Goku Ultra Instinto, me ha tocado Vegeta, me ha tocado de todo, con lo cual no me puedo quejar. Pero mirad cómo funciona este Goku, para que lo tengáis en cuenta. Porque va cogiendo poderes. Va cogiendo poder con la barrita que se va recargando. Y luego te mete un puñetazo que te peta el cerebro. O sea, el puñetazo ese te peta el cerebro, ¿no? Y es tremendamente espectacular. Con lo cual, hay que disfrutar este Goku, ¿no? Hay que disfrutar este Goku. A los que os ha tocado, enhorabuena. A los vagos como yo, que no suelo farmear tantos cristales. Pues bueno. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Está a punto de tener ahí un ataque de histeria. El Goku, miradlo. Daño influyendo más. Miradlo, porque está a punto de tener un ataque de histeria. Ahí está, tiene el poder a tope. Y ya con el poder a tope, te puedo pegar un barrazo que te puedo enviar a Cuenca, como estáis viendo, ¿no? Tenéis ahí a Goku Super Power. Daño infringido, velocidad sin efecto. Vamos allá. Anulación de estreza. Ahí tenemos el Finisher, que es el puño de dragón. Super puño de dragón, que está bastante bien. Tengo que reconocer que está bastante bien. Hombre, sería espectacular que nos tocase. Pero como no se sabe si nos va a tocar o no, lo que vamos a hacer es hacer la tirada de mil aquí. Ya ahorraré piedras. Ya jugaré en cooperativo con vosotros. Hay un 20% de doble probabilidad de Sparking, con lo cual EX o superior seguro que sacamos en esta tirada. Reintentamos. Hoy está un poquito el juego un poco exigente. Pero bueno, podemos conseguir algo. Y podemos... Espero que me toque algo... Espero que me toque algo bueno, ¿no? Si no, pues bueno, pues nada, pues... Si no, pues aguantarse, gente. Si no, podemos hacer otra cosa. ¡Tira! ¡Lanza! ¡Lanzamos! No hay mucha probabilidad... No estoy muy confiante yo con un Sparking. Con la animación que me ha salido. No estoy muy confiante con un Sparking. Bueno, tenemos a Freezer Extreme, que no lo queremos para nada. Tenemos otro Freezer Extreme, que no lo queremos para nada. Como me toque otro Freezer, vale. ¡Chao! Extreme. Todo Extreme. My Extreme. Goku Super Saiyan Extreme. Bueno, pues... Gogeta Stream. ¿Qué vamos a hacer, gente? Vegetta Stream. Sparking. ¡Oh! Meijing Buu con Gotenks absorbido. Bueno, hemos conseguido un Sparking. El abuelo Calvito. Y ya me pienso que... Nuestro Goku no ha salido en esta tirada. Pero bueno, os animo a que todos farméis... Cristales. Tenéis un tutorial, ¿vale? En el canal sobre cómo conseguir farmear cristales. Que os puede venir bastante bien, ¿vale? Para el tema de conseguirlos rápido. Porque es bastante entretenido y demás. Os recomiendo que hagáis las cooperativas. Os recomiendo que estéis jugando a este juego continuamente. Y que lo estéis disfrutando. Porque es un juego tremendamente espectacular. Tremendamente increíble. Y que a mí, personalmente, me gusta mucho. Hacer todos los eventos. Hacedlo todo. Porque la verdad es que vais a descubrir un juego que es tremendamente brutal. Y que está a la vanguardia, ¿no? De Dragon Ball. Con lo cual, yo creo que os puede gustar. Y os puede... Os puede... Podemos dar caña, ¿no? Con el Dragon Ball. Espero, chicos, que os haya gustado el vídeo. Ha sido cortito. Me voy a enseñaros las invocaciones. Porque con monedas podéis conseguir cosas. Yo, después de estas mil monedas, el próximo es gratis. A ver si nos toca. ¿Vale? Y luego, con tickets, podríais conseguir también una tirada. Los tickets se consiguen en el mercado con medallas. ¿Vale? Que vais consiguiendo. Cinco medallas. Tengo cuatro. Sería un ticket de 1200. ¿Os puede salir algo? Como que no. Y bueno, si tenéis muchísimas piedras, pues con 50 medallas, pues podéis conseguir también a este Goku Super Saiyan 3. Lo mismo te sale Goku que lo mismo te sale Tapio. O sea, es decir, aquí ya te puede salir lo que sea. Así que, chicos, espero que os haya gustado este mini vídeo. Podéis darle al botón de like. Podéis activar la campanita, las notificaciones. Seguirme también en el canal de Instagram y de Twitter. Y si os ha tocado Goku, enseñármelo a través de una capturita bastante rica. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!